Bueno y seguimos con el Saúl, fíjese que se perdió el último partido ante Valdivia y estará fuera de la cancha por lo menos un mes. Es el central paraguayo del Saúl Carlos Rolón, que hace una semana fue operado de apendicitis y espera recuperarse pronto para estar a disposición de Luis Pérez para el campeonato de la segunda división profesional. Fue titular en las primeras dos fechas del campeonato de la segunda división, Antenón Española e Iberia, pero una operación de apendicitis cambió todo para Carlos Rolón, este central paraguayo que realizó dos buenas presentaciones, pero que ahora estará alejado de las canchas. Sintió por varios días molestias estomacales y el día 22 de septiembre fue intervenido de apendicitis, pero amaneció hasta el martes en el hospital, donde ahora deberá seguir todas las indicaciones de los especialistas, ya que no será fácil retomar la actividad. Uno cuando para de jugar le cuesta mucho, especial para un jugador, pero bueno, yo lo quiso así y bueno, hay que tomarlo de una manera buena y bueno, seguir el tratamiento al pie de la letra y bueno, tratar de volverlo lo más rápido posible. Según el doctor, será tentativamente cuatro semanas y que estará alejado de las canchas, por lo cual está siguiendo en una estricta dieta alimenticia, siendo seguramente lo más complicado para Rolón ver a sus compañeros desde la gradería, jugando en el torneo de la segunda división profesional. Es difícil para uno estar afuera, pero bueno, apoyando siempre a los compañeros, ahora si ya logramos un triunfo y bueno, no perder la pisada al puntero, que es lo más importante. Y claro, para Carlos no será fácil, pero por lo pronto continuará acompañando a sus compañeros en cada entrenamiento, para seguir con la convicción que cuando culmine el posoperatorio, comenzar poco a poco a retomar la actividad, para las próximas semanas volver a defender la camiseta Lila. Me tocó vivir esta situación, pero bueno, son cosas que uno tiene que enfrentar de una manera bien y bueno, apoyar a los compañeros que están dentro de la cancha. Tiene el apoyo de sus compañeros y constantemente recibe su cariño, lo que le alienta a continuar con su recuperación, para volver a estar a las nóminas de Luis Pérez, en el difícil camino que está realizando San Antonio Unido en la segunda división profesional.